Un positivo balance a dos meses de ejercer el cargo realizó la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos, Cristina Añasco, quien agregó que ha sido días de trabajo intenso, donde uno de los puntos importantes es entender las diferentes expresiones culturales que presenta la Región de los Lagos por su geografía y por ello lo importante hoy es acercarse y comprender que cada grupo humano tiene una expresión distinta de su cultura y su patrimonio y por ello es importante el acercamiento a todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Por lo mismo nuestro trabajo es fortalecer los vínculos con las organizaciones comunitarias, con las organizaciones culturales, con los establecimientos educacionales, porque son ellos los que hacen el trabajo, ellos son los que hoy día conversan con nosotros y nos cuentan lo que han realizado con o sin recursos del Ministerio, por tanto el trabajo está, el trabajo hay que fortalecerlo, hay que acompañar a las organizaciones, a los artistas que en pandemia se vieron muy afectados por la crisis económica, porque no estaban abiertos los teatros, no estaban abiertas las salas de ensayo, lo han pasado muy mal y nosotros como Ministerio lo que queremos hoy día es acompañar el trabajo creativo de artistas, músicos, escultores, creadores de todo tipo, porque son ellos los que llevan la cultura adelante, son ellos los que nos muestran las distintas expresiones que tiene la cultura y yo creo que hoy día como Ministerio tenemos que acompañar, tenemos que colaborar, justamente el Ministerio lo que quiere hacer es ser un ente colaborador de distintas instituciones. Añasco indicó que se han gestionado diversas reuniones con las instituciones como también autoridades para poder generar un trabajo conjunto que permita fortalecer proyectos culturales con arraigo local y en pos de la descentralización regional y cultural. Así que estamos generando reuniones con distintas organizaciones, también con el gobernador regional, porque los recursos de la región principalmente van a estar ahí, entonces cómo podemos crear un trabajo conjunto en donde fortalezcamos proyectos culturales que sean locales y que también vayan en pos de la descentralización también de los recursos de la región y de las expresiones artísticas. Finalmente, la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio indicó que se está trabajando para apoyar a los artistas que fueron fuertemente golpeados producto de la pandemia. En tiempo más vamos a lanzar este bono de ayuda a los artistas y a los trabajadores y trabajadoras de las artes. Es un bono de 450.000 pesos que va a venir en ayuda de personas que nunca recibieron un aporte del Estado en tiempo de pandemia. Ya sabemos que muchos artistas trabajaban de manera independiente, entonces tampoco tenían cómo mostrar que su trabajo o sus ingresos habían sido mermados. Entonces ahora con este bono del Chile Ayuda, que es un programa de acompañamiento que entregó el gobierno, no, estamos tratando de dialogar y conversar con distintos sindicatos de actores, de actrices, de trabajadores de las artes de la región, pero también cultores y cultoras que no tienen ingresos permanentes. Estamos tratando de acompañarlos a ellos en cómo se va a entregar este bono para que sea lo más representativo en la región posible. Por ello se espera continuar con un trabajo importante en la región de Los Lagos en materia de cultura, un área importante en la que existen diversas expresiones que son básicas para toda la comunidad.